Hola, hoy el tema de mi vídeo, uno de los prefijos rusos con una trampa. Yo ya tengo unos cuantos vídeos en el playlist que se llama La gramática rusa. Ahí ustedes pueden ver vídeos sobre verbos perfectivos e imperfectivos, la diferencia entre los verbos yehat, priyehat, adyehat, etc. Y como les dije en estos vídeos, yo les recuerdo ahora que los verbos rusos perfectivos habitualmente tienen algún prefijo. Por ejemplo, ya shoul, shoul y pri-shoul. Ya deal, deal. It's deal. Y estos verbos como deal, zashoul son los verbos perfectivos. Y normalmente significan la terminación de alguna cosa, que terminamos hacer algo. Pero hay algunos prefijos rusos extraños. Y uno de ellos es el prefijo de los verbos za. Vamos a verlo. Za, como otros prefijos, en los verbos perfectivos a menudo significan que terminamos de hacer algo. Por ejemplo, shoul, shoul, za, shoul. Bezhal, bezhal. Za, bezhal. Pero con algunos verbos este prefijo za significa al contrario, que empezamos a hacer algo. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Zabijal. Y zabegal. Zabegal, al contrario, significa que empezamos a correr. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ya увидel pchelú y zabegal, чтобы она no сделала me больno. O, por ejemplo, zadumalse. O, por ejemplo, quitár. Ya usulchal pchelú y zadumalse o suwey jízni. O, por ejemplo, za, volnaválse. También zaplacal. O malys испугался y начал placar, Zavolnovarse, Начal volnovarse. Son los mismos. Y se utilizan ambos. Pero la verdad es que no hay ninguna lógica cuando ZA significa que empezamos a hacer algo o cuando terminamos de hacer algo. Hay que solo memorizarlo. Y yo hablo hoy solo de algunas frases de un prefijo, pero hay muchos otros prefijos extraños. Y mi último ejemplo con este prefijo ZA para hoy, Zagarielse. Significa empezó a quemar. Por ejemplo, Zagarielse fecha. Y al contrario, ZA DUL, ZA DUL свечú. Es que DUL, DUL. Y ella terminó de quemar. Para mí era difícil explicar este tema en español. Creo que yo he cometido muchos errores y me alegraré mucho si ustedes carijen algunos errores míos en comentarios. Y espero que este video sea útil para ustedes. Dejan un me gusta si era útil y interesante.